Desde el año 2020, inicié como líder del barrio La Polca a gestionar con Celsia para tener la legalización de la luz. Queríamos ser legales. Presentábamos problemas por sobrecargas en el poste, teníamos incendios en las cuerdas, entonces fue la decisión para que pudiéramos buscar la legalización del servicio. Todos debemos ser legales. Conectémonos a lo bien.